Bueno, bueno, bueno. En este pequeño videito quiero invitarlos a un evento sin precedentes. Es una pequeña charla que va a dar un tipo muy pro. Manuel Fajardo va a estar hablándonos de implementaciones en robots, una pequeña introducción, aplicaciones. Entonces, nada, les voy a dejar aquí el link de la reunión. Es hoy. Es un evento muy bueno. Se lo recomiendo a todos. Nada, todos saben que Fajardo es Fajardros.